Se ocuparon varios bienes que fueron productos, fueron comprados productos a los hechos delictivos que cometían estas personas, como la tos, split, aires acondicionados, televisores, neveras, donde los imputados guardaban la mercancía, es decir, las cajas de pollo que fueron ocupadas en el lugar de delito. También se ocuparon alrededor de 3 millones de pesos y otras monedas como dólares americanos. Voy a poner el video que lo que se viene ahora es, oye, día y noche. Tras la huella de la vida real. Aguántate. Mira para acá. Sería en horario nocturno cuando ocurrieron los hechos. Todo se conocería a la mañana siguiente. El propio control de la entidad permitiría detectar el faltante de 1.660 cajas de pollo en la cámara 414 de la empresa comercializadora de alimentos con mar en Navarro. Acudimos al lugar en composición de la Guardia Operativa y determinamos que ciertamente habían penetrado al lugar obteniendo imágenes donde evidenciaban que ciertamente había una cantidad de cajas de pollo dentro de la cámara que no existía en este momento. Bueno, inicialmente por la información que habíamos visto, que se había visualizado, estábamos hablando de alrededor de unas 26 toneladas. Pero a raíz de este resultado de toda la Guardia, indicamos hacer un inventario al 100% a la dirección de la UB. 26 toneladas de pollo que se desaparecieron. Quieren controlar tanto. Mientras más tú controlas, más corrupción y más descontrol. 26 toneladas de pollo. Mira, desaparecida. En los grupos de análisis que hicimos y al continuar la inspección en todas las cámaras de frío verifico, pudimos determinar que el faltante de 133 toneladas de pollo. Eso es, por ejemplo, ahora en la distribución que estamos haciendo del pollo, puede ser la canasta básica de una provincia. Ya, 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 ya. Ya sé por dónde viene esto. Ya yo sé por dónde viene esto. Esto es un paripé. Es que yo conozco a estos delincuentes, chicos. Esto es un montaje para decirle a la gente en Cuba por qué es que no ha venido el pollo. Porque la gente no se creyó ni que se congelan los lados en Canadá y la gente tampoco se creyó de que se secó el canal de Panamá. Después que le dijeron a la gente que el barco de pollo estaba ahí y que el barco de arroz estaba ahí, y que no haya llegado el pollo. Eh, tengo que justificártelo de alguna manera. Ahora vamos a decir que se robaron 125 toneladas de pollo, por eso es que, por eso no viene el pollo a la bodega. Qué descarazos estos delincuentes. Durante las investigaciones, se corroboró una fluctuación de la temperatura de la cámara entre las 12 y 2 de la madrugada del día del hecho, lo que podría indicar la operatoria de los implicados. Las cámaras de videoprotección aledañas a la entidad también arrojaron movimientos de vehículos sospechosos. En la inspección del lugar del hecho, el sello que se encontró estaba troquelado. Había trabajadores implicados que sustituían. Fíjate, si saben los comunistas, tú te recuerdas del teatro que hicieron cuando el escándalo aquel de los cubanos que estaban yendo a la guerra en Rusia, que trajeron a Lumpurco López e hicieron un montaje de un tráfico que había, ¿te acuerdas? No sé cuántos implicados están bajo investigación. Aquí no se lo creó nadie. Fíjate que para este trabajo ya la gente no confía ni en ningún periodista. Trajeron un periodista nuevo. Los sellos oficiales de la entidad y transformaban esos sellos con sellos que traían desde la calle. Tenemos entendido que los cómplices de aquí le daban el número y venían con el mismo sello y se volvía a poner el mismo sello, cosa que impedía detectar de forma inmediata que se había forzado o se había entrado en la cámara porque traían el mismo sello. Que lo quitaban de la manera que ya le explicamos anteriormente. O lo picaban o lo dejaban sus puestos los compañeros de aquí para que se quitara de la misma forma. Entre los presuntos autores y como parte de la cadena delictiva se encuentran jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa. En la actualidad contamos con 30 imputados, 11 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir del proceso investigativo se determina que cada caja de pollo se vendía en el mercado de fumarlo a un precio de 3.800 pesos. Era vendido ilícitamente en casa de personas que se hacían pasar por TSP o trabajadores de militares. Las ganancias ilícitas que obtenían estos... A propósito, voy a Marigano. Ahora, en este reportaje no te van a hablar de bloqueo porque estamos centrados en... Mira, en el facho del pollo. ¿Y quién te dice a ti que Sandro Castro no compró pollo o esto para sus bares, para sus cafeterías? Dime. Dime, dime, dime quién te dice que ninguno de esos delincuentes hayan sido incluso los que vendían las cajas de pollo y los contenedores de pollo. Lo que tú sabes, que la suda siempre explota para el lugar más débil. Estos implicados en este delito oscilaban entre 50 y 200 mil pesos en dependencia del nivel de participación que tenían cada uno de ellos en la actividad delictiva. Durante los ocho registros domiciliarios que se realizaron en los inmuebles de estos imputados se obtuvieron... Esta es la parte que a mí siempre me da gracia. Revisaron los delitos de los imputados. Tú dices, no, esta gente tú sabes, son unos mafiosos, unos capos esos. Cuando tú vienes a ver que decomisan, decomisamos una arrocera, decomisamos un DVD. Es que esas cosas en Cuba son muestras de, tú sabes, de opulencia, una arrocera, una reina, un esplío, un aire. Ellos te dicen, decomis... Claro, tú sabes que todo eso que ellos decomisan al final se los reparten. Y tú sabes que el que reparte, reparte el coronel y el capitán son los que se llegan con la mejor parte. Por ejemplo, esta que debe ser como una sargento, esta le debe tocar un sartén. Deja ver que decomisaron. Es decir, se ocuparon varios bienes que fueron productos, fueron comprados productos a los hechos delictivos que cometían estas personas. Como la to, computador. ¿Qué le dije? Explín, aire acondicionado, televisores, neveras donde los imputados guardaban la mercancía. Es decir, las cajas de pollo que fueron ocupadas en el Guadalajara. También se ocuparon alrededor de 3 millones de pesos y otras monedas como dólares americanos. Como resultado de las medidas aplicadas, fue separado de la entidad del director general y la dirección de la UEB Habana. En este, como en otros casos y de acuerdo a las garantías legales, la Fiscalía General de la República se mantiene con el control del proceso penal. A partir de los resultados de la investigación, preliminarmente podrían tipificarse delitos de malversación, robo con fuerza o hecho, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas o resectación y la solicitud de las sanciones pertinentes podrían ascender con venas máximas y hasta 20. No, me fijé, me fijé, me fijé, la Vandavia. Es Dayana Castro Cruz, no es rusa. Es Dayana Castro Cruz, no es rusa. Y así, manda todo es falso, ellos mismos se crean en esa historia. Claro que se están creando todo esto y se crean los imputados, los acusados, lo que pasa es que no conoce a nadie. Déjame seguir día y noche este. 20 años de privación de libertad. Según las circunstancias agravantes y atenuantes, el grado de participación, las características de los imputados y otros elementos. Todo eso estará en correspondencia con la culminación de la investigación. En este caso va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita. La lesividad está, el hecho está, las consecuencias son graves, los perjuicios también y el momento histórico en que estamos viviendo el producto afectado y la pobre... El momento histórico. ¿Cuál es el momento histórico? Esta gente siempre está con la misma muela o el momento histórico que estamos viviendo. Ese era el momento hambriónico porque es que, oye, desde que yo me recuerdo que soy chiquitico, no, que esto... Estamos viviendo un momento histórico, oye, pero mira, la única historia que yo siempre veo es historia de hambre, de pobreza, de calamidad, de derrumbe y esto lo de comar, es que esto sucede todos los años. Esos almacenes están por la avenida del puerto, ahora que quitan de ahí a los que pongan nuevo van a robar y se van a seguir robando los contenedores de pobre porque así ha sido toda la vida, porque ni nadie trabaja de gratis. Esa muela de que tú vas a trabajar por 1.200, 300 pesos, eso es falso, van a robar y este no es el primer explote que hay ahí todos los años a explotar. Cada vez que ponen un director nuevo explotar porque al final, mira, es demasiado poder, demasiado control en una sola persona. Tú te imaginas una persona que tenga la capacidad de tener responsables no sé cuántos contenedores de pollo y que no puede ni comerse ni una cajita, que malamente de vez en cuando le dan un muslito. Es que van a robar, se lo van a llevar. Cuba se trata de eso. Esa muela de que no, que yo voy a luchar en Cuba. No, no voy a generalizar, pero la mayoría, la mayoría, lo que está robando, resolver, resolver en Cuba es robar, fíjate al nivel o al desnivel, vamos a decirlo de esta manera, al desnivel que uno llegue en Cuba, que aquí o en cualquier parte del mundo tú vas a hacer un trabajo y lo primero que tú preguntas es de cuánto es el salario, cuánto me vas a pagar, a cómo me vas a pagar la hora. Eso es lo normal. En Cuba la gente ha encontrado y te dice que se resuelva aquí, que se resuelva ahí, que me puedo llevar. Bueno, aquí te puedo llevar una caja de pollo, te puedo llevar frijoles, esa es la mentalidad. La gente en Cuba busca un trabajo y por lo menos que te preguntes por el salario, porque sabes que el salario no voy a vivir. Eso es lo que produce esa sociedad, ese es el momento que siempre ha sido histórico. Queremos que no sea tan histórico. Población requiere entonces una decisión de esta naturaleza. La empresa comercializadora de alimentos con mar del grupo empresarial pesquero perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria se encarga de la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de productos importados o nacionales. Luego de un estudio de las causas y condiciones, este equipo de prensa corroboró que ya se aprecia un cambio en el régimen especial de seguridad, protección y control intelectual. No había un control estricto. Este el payaso este va a me sonar de la cara. Venga, cabrón. Venga, cabrón. Es carado. Ya todo se arregló, ya se va a resolver el problema. Mira, este menos va a venir el pollo, pero a partir del mes que viene tú vas a ver cómo se va a regularizar. Tú tranquilo. Entonces, las cajas de pollo que recuperaron se las van a vender a la gente en Cuba. El dinero que recuperaron, el dinero de ese en efectivo, le van a dar dinero a las personas en los cajeros, lo van a poner en los cajeros, la gente va a poder ir al cajerio a poder sacar su dinero, la gente va a poder ir al banco y a poder sacar su dinero. Los dólares esos que recuperaron van a venderle dólares cubanos, van a hacerle un mercado cambiario, no van a hacer nada de eso. Esto es muela para entretenerle a la gente en Cuba y la gente que se traga esto y es que todos los años es lo mismo, te lo repiten, esto te lo repiten todos los años. ¿Cuántos ministros han explotado? Busca por ahí, busca, ¿cuántos ministros desde Orlando Domínguez? Bueno, pasando por Ochoa y Pérez Roque, El Laje, hablando de El Laje, espérate que tengo un video, para que esta gente ve en las redes sociales, sacaron al judío para callar un poco boca. Esto del tema de los sellos que se ponían a partir de la información en el puesto de dirección, de los compañeros de seguridad, esos son elementos que nosotros fuimos corrigiendo y fue lo que dio. Mira, esto es una de las distorsiones que han corregido, que bien. Pero otras cosas, de que pudiéramos haber detectado solo en menos de 24 horas, que ahí había una incidencia. Hoy se entrega todas las cámaras al puesto de dirección y a los jefes de turno de los agentes que entran aquí, hay un control. Esos son los primeros que van a robar, esos son los primeros que van a robar, los que mientras más control, más descontrol. Hay un control por parte de la dirección de la UVB, más estricto sobre eso. La batalla contra el delito y las ilegalidades sigue siendo un combate de cada quien a lo individual y colectivo. Los que robaron el pollo en la cámara 414 se enfrentaron a muy bajas temperaturas, pero nunca comparado con el frío y hielo de sus conciencias cuando afectaron al pueblo. Te estás dando cuenta por dónde viene la historia. Por eso es que este menos va a venir el pollo, porque hubo unos tipos que tienen su conciencia tan fría que se robaron el pollo de los niños. No es problema de Canel, fíjate que ya no es ni tan siquiera problema de bloqueo. Es que el propio cubano es un ladrón. Hay unos cubanos desalmados que todavía tenemos que hacer ese trabajo psicológico. Raidel Rafoso Martínez, Ana Carla Prieto y Manuel Alejandro Reyes para el canal cubano de Noticias. Dice después de esta muela se acabó el hambre en Cuba. No, no, no. Después de esta muela aquí lo que te están diciendo es que el pollo que te deben de diciembre no te lo van a aportar y te están diciendo no sé cuántos millones, oye, no sé cuántas toneladas. Esa gente llevan años robando. Ahí robo es a mano armada, pero no de ahora, de toda la vida. Esa gente son ladrones compulsivos y al que pongan ahí van a robar. Oye, el mojón en jefe preparó un ejército, yo no sé si ustedes se recuerdan, preparó un ejército de trabajadores sociales. Hice un trabajo ideológico en cuadros de partidos. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso y donde primero los puso a trabajar porque era donde más pérdida había, donde más robo, donde más corrupción. Era en la red de Servicentro cuando se vendía la gasolina en dólares en Cuba, ¿te acuerdas? Quitó a toda esa gente, los votó a todos, todos los gerentes, los votó a todo el mundo y puso a trabajar a su ejército de trabajadores sociales. Caballero, nadie se recuerda de eso. El primer mes el reporte de ganancias fue brutal y el mojón en jefe se sentó diciendo un mes llegan trabajando los trabajadores sociales, los cuadros de partidos y ya se facturaron no sé cuántos millones. Ese fue el primer mes. Claro, facturaban millones pero tú sabes cuánto le pagaban a sus trabajadores sociales? 200, 300 pesos. Al tercer mes los trabajadores sociales te vendían hasta la bomba la gasolina y se agonó si por todo. Burlito para el pueblo de Cuba. Mira, sacar a la gente para la calle va a ser como se va a tumbar a la dictadura. Mi idea es, mira, no hace falta drones, no hace falta esas mismas cajas de pollo, unos helicópteros tirando cajas de pollo para el medio de la calle por el malecón. Ahí. Hasta la plaza de la revolución para que tú veas como le pasan por arriba a toda esa gente muchachos por una caja de pollo. Dice Juan, mi al machete con la luz apagar, no hay, ataca a Chicho que tú estás. Espérense, caballero, que sacaron al judía, te lo voy a buscar, se me había olvidado, me puse a hablar de tantas cosas que se me olvidan. Deja ver, deja buscar por aquí, deja ver dónde estaba, dónde metí, es que sacaron al judía, dónde está Juan Miedo, míralo aquí.